Fue un año muy intenso, muy rico, tuvimos los festejos de los 50 años, fue motivo de reencuentro y de trabajo conjunto con otras instituciones, pero bueno, no tan solo fueron festejos, sino también fueron renovación de planes de estudio, fueron profundización de actividades prácticas, tanto en las carreras de ingeniería agroalómbica como de veterinaria, y también mucho trabajo con otras instituciones del medio. En este fin de año, querer agradecer a todos los egresados que nos han acompañado, a las empresas, agradecer a nuestros docentes, y también por supuesto agradecer a los alumnos que se comprometen con la facultad y a sus familiares.